Más tarde, los candidatos de la coalición Portabasco al frente se trasladaron a la colonia Benito González para sostener un encuentro informativo con vecinos y militantes de esta zona del PRD, PAN y Movimiento Ciudadano. Gerardo Gaudiano Rovirosa, el candidato a gobernador de Tabasco, hizo serios compromisos con la gente de Jalapa y reveló que va a apoyar con todo a los ciudadanos de este municipio a través de la presidenta municipal, que será Lulú de Mollinedo. Por su parte, la abanderada, la alcaldía de Jalapa, Lulú de Mollinedo, señaló que habrá programas sociales para los ciudadanos del municipio y con el apoyo de Gerardo Gaudiano, siendo el gobernador de Tabasco, van a trabajar incansablemente para cumplirle a los jalapanecos. La gente necesita ser escuchada. Créanme que para mí eso va a ser lo más importante y sobre todo atendida. Quiero que mi gobierno, pero lo voy a hacer, va a ser de puertas abiertas para todo. Ya estamos cansados de no ser escuchados ni atendidos, señores. Tuve la oportunidad de ya caminar por muchas comunidades. He visto las necesidades de cerca. No es posible que si venimos a caminar y verle a los ojos y lo que la gente necesita, olvidarse. Hay que trabajar con todo el corazón y con todo el sentimiento. Yo soy responsable por los derechos de mi Estado y de mi municipio. Siempre trabajaré a favor de la gente que lo necesita. Nunca vamos a cerrar las puertas a nadie. Ya estamos cansados que en sus casas los vecinos nos digan que hacen diferencia por partidos políticos. Basta de eso. Vamos a atender a todo mundo sin necesidad de que sean de un partido. Cuando se llega a trabajar y a gobernar, se hace para todos. Basta del triunfo. Vamos caminando muy fuerte, vamos avanzando, vamos creciendo en las preferencias electorales y ya están bastante preocupados porque esta es la mejor campaña. La campaña a ras de tierra es esta, la que va casa por casa. Así ha sido toda mi campaña. Muy cerca de la gente porque eso es lo que se necesita, compañeros. Ya no queremos más políticos de escritorio. Eso ya se acabó. Vamos por una nueva generación. De esa manera me comprometo a trabajar con pasión, con energía. Van a tener un gobernador muy trabajador. El gobierno, el gobernador que más va a trabajar de toda la república, voy a ser yo, compañeros. Porque mi edad y mi juventud me lo permiten. Así que vamos, vamos con todo. Miren, hay que apoyar con todo a Jalapa. Jalapa tiene que recuperar la paz y la tranquilidad. Vamos, vamos a recuperar la seguridad en Tabasco. Me voy a encargar de eso en los primeros seis meses. Me estoy comprometiendo a cambiar los índices y la percepción. Voy a hacer lo que tenga que hacer. Voy a integrar un gabinete, integrar de seguridad. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!